Aquí, aquí huele a boda, yo solo digo eso Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto Ay, el amor, cómo vuelve de estúpida la gente Y esa niña, qué cojones haciendo ahí Te se podía No, 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 no. No no, 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 no. ¿Laיך que no se? Si, si, obvio, obvio Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Algunos centímetros más tarde Las mujeres, como el buen vino, mejoran con la edad La neta, ya me prendí Oiga señor, cálmese El día siguiente ¿Por qué nací? Réquete hermosa, por dentro y por fuera ¿En serio? Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Ah, claro, es cierto Eso es exacto Es la verdad Mientras tanto ¿Qué? Nadie molesta a mi reina Señor, acuérdense que es una película El niño está actuando No, 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 ¿dónde está? No lo veo Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Ay, pero qué romántica Algún día serás mi esposa Creo que es muy obvio que sí Pero Ay, Silvia Hace mucho no me sentí así como Como que me estoy enamorando otra vez Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo ¿Qué? ¿Es neta? ¿Mierda? ¿Mukua, Shikoku, Kano? ¿Sá? ¿Simanami Kaido, Toka? ¿Sá? ¿Por qué no se conoce la gente en la casa? ¿Qué es una cosa muy buena? ¿Qué es una cosa bien hecha? ¿Qué es una cosa hermosa? ¿Qué es una cosa más? Sí ¿Por qué no se llama la madre? ¿Qué es la madre? ¿Por qué no se llama la madre? Deberíamos aprovechar, Shaggy ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? ¿Aaah? ¿Yamodo? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Sotaro! ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? ¡Es que no lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Perdón, esto no es para tomárselo a broma. ¡Ocasí yo, ¿no? ¡Yapari! ¡Yったan, ojite! ¿Sabes qué? Así se habla. ¿Ya lo oyeron? Más tarde, esa misma noche. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Me estoy poniendo nervioso. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡Oye, oye! ¡Mani, Mani! ¿No se te olvida algo? ¡Mani, Mani, Mani! Je, ni puta idea Ya, pero eso no dijo Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de No es buen momento, Milhouse Jamás es un buen momento Ah, qué suerte Y luego, ¿qué pasó? Wow, tranquila, Patricia Por favor, bájale un poco a tu intensidad Es una buena pregunta Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos En efecto, es cine ¿No tendrás un cigarrito, hermanito, para el meme? Qué gran historia, ¿eh? Ha sido muy bonita, coño ¿Por qué? Gracias por ver el video.